Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío de BOTS 2023. Vamos a hablar de lo que pasó en este capítulo, pero antes hablemos de cosas bastante importantes que pudimos ver. Esta fue una prueba bastante difícil, era en el BOTS más duro que hay, yo creo, en el desafío. Pero, ¿cómo les parece que esta prueba inició muy pareja? Los tres equipos llegaron a la par prácticamente. Una prueba de suerte y agilidad que era en choclar por medio de una rampa, una pelota, fue la que... El momento más trascendental de la prueba fue donde Alfa pudo tomar ventaja, luego siguió Beta y de tercero siguió Gamma. Luego Gamma y Beta se fueron a la par, pero lo cierto es que Alfa ya había cogido mucha ventaja y hubo un momento en el que Guajira se hizo delante de Beta como para retrasarlos un poquito y no pudo. Luego Juli también se hizo delante de Gamma y pues tampoco pudo. Lo cierto es que estas dos solo no encontró, pues Guajira le dijo que no lo hacía con ninguna mala intención, pero Juli le dijo que sí, que ella la conocía y que sabía que lo hacía con mala intención. Vimos a cómo iba avanzando la prueba, Gamma se empezó a quedar, Alfa tomó mucha delantera, pudo terminar la prueba y ganó. De segundo lugar quedó Beta y último Gamma. Al final Guajira y Juli vimos que quedaron en muy malos términos, hasta incluso cuando Andrea les preguntó por el problema que habían tenido, las dos se tiraron muy fuerte. Demasiado fuerte, esto va a ser una contienda, ustedes se imaginan donde las pongan a luchar.